Y les cuento que el galán puso en apuros a Leopoldito para variar, ¿verdad? Siempre embarcando a sus amigos. Y como le lastiman los zapatos, le dijo que para que le queden perfectos hay que ponerle papel periódico con alcohol. Ah, sí, según el galán, esa es la solución. Pero veamos si es falso o verdadero en nuestra sección Mitos Chicos. ¿Qué es lo que le pasa? Ay, galán, por su culpa. ¿Usted qué me dice? Que me ponga zapatillas y no ve. Me puse estas que me regalaron un desayuno. ¿No las aguanto, galán? Sí, vamos, pon todo que aquí es bien presentado. Usted siempre anda con tenis, es muy feo. Ay, no, galán, pero yo no aguanto. Como vamos a ir a tocar así, galán, ya yo no aguanto. Ahora aguántese, ya casi llegamos. Salgamos de ese comprometo y ahora verá el remedio que le voy a dar para eso que bueno. Ay, galán, yo no puedo tocar descalzo. ¿Cómo se le ocurre? Vamos, camine, venga. ¡Gracias! 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 Véalo, este secreto es muy bueno. Para me agarrar el periódico hacia así le echo alcohol y se lo mete así en los zapatos para que vea. Ay, galán, que va a servir eso, estáis sus remedio. ¡Gracias! Qué bueno que es esto para que le estiren los zapatos. Esto es tirase, salgas. Ay, me hubiera dicho antes que nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí no ibas a ver. ¡Gracias! 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 Se le mete alcohol con periódico mojado y ahí se estira el zapato Se lo meta, se lo deja ahí de un día para otro para que el zapato estire un poquito El tiempo máximo posible que uno pueda Yo lo dejo de un día para otro Se le mete periódico húmedo y se mete al freezer El congelador Porque se enfría, entonces el cuero estira Pero si el material se presta para estirar Digamos si es 40 puede llegar a 42 Sí, pero no funciona Yo nunca lo hago Yo me imagino que al humedecer el cuero y usted mete el pie con el cuero húmedo Entonces el cuero se estira Yo compro mi calzado al final de la tarde cuando ya el pie está recargado Para no meterle ni trapitos, ni papel, ni nada de esas cosas Me lo ponía a la fuerza para que algún día llegue a estirarse, no Compro uno que me quede, lo voy a comprar más de oro No, Anita, yo lo que hago es que lo cambio, lo vengo a cambiar, lo devuelvo Métale una papa mojada Que ya lo he intentado alguna vez, no, no lo he intentado Metí la papa en la refri y se me olvidó Hay veces le meto también frijoles, bastante O les meten unas cosas que se le meten a los zapatos Ponerle una horma para estirarlo Que le meta papel húmedo de algodón, de alcohol Han dicho que les meten periódico mojado, etc. Y el asunto es que cómo se llama, que los zapatos llegan y se destruyen Porque cómo se llama el cuero Se quiebra todo y al final de cuentas lo único que le queda a uno es el recuerdo Si el zapato estira, resulta, ¿verdad? Depende del material si estiran, depende, ¿no? Y yo abierto y me ha resultado, ¿verdad? No sé para los demás, pero a mí sí me ha funcionado Cuando un zapato queda muy pequeño, los abuelos dicen que colocarle alcohol al cuero hace que se estire ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Ya estamos en el taller de nuestro especialista para conocer si realmente los zapatos de cuero se pueden estirar al ponerles alcohol Acompáñenme para conocer la respuesta Buenas, don Fernando, ¿cómo está usted? Buenos días, señorita, mucho gusto saludarla, ¿cómo le va? Mucho gusto Que Dios me la bendiga abundantemente, ¿en qué le puedo servir? Don Fernando, yo quiero que usted nos ayude con este mito Que dicen muchas personas que cuando un zapato está muy pequeño que no les queda Lo que hacen es ponerles alcohol El cuero se podría estirar La humedad del alcohol es lo que permite a cierta clase de cuero El cuero suela, el cuero curtido, el vegetal El que más se hacía antes, ahora se ha modernizado en forma química La curtición El sistema de curtido en vegetal como antes permite que el cuero al humedecerse se ponga muy maleable Bien, es maleable si se humedece Entonces el alcohol puede que tenga algunas situaciones adicionales para suavizar el cuero Bueno, ahora consultaremos a otro especialista para que nos diga si realmente ponerle papel periódico con alcohol funciona Para que puedan estirar las botas o los zapatos Yo traje estas que no me quedan Para ver si podemos hacer el experimento y verificar si es falso o verdadero Acompáñenme Hola Patricia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Diana? Muy bien, queremos consultarle también a usted este mito que dicen muchas personas Que cuando no les queda un zapato o una bota, lo que hacen es, lo que está haciendo usted, ponerles periódico con alcohol ¿Eso funciona o no? Sí, claro, Diana Este, esto al mojarlo hace presión al cuero Entonces eso permite estirar bastante lo suficiente para que el zapatito después le quede a la persona ¿Alguna gente lo hace con agua? ¿Qué es mejor, agua o alcohol? El alcohol es más rápido Es más rápido porque seca más rápido El agua dura un poquito más Pero sí, cualquiera de los dos es bueno ¿Y por cuánto tiempo uno tiene que meterle el alcohol o el agua? Bueno, nosotros lo ponemos casi 3, 4 horas, más o menos Y aparte de eso, ¿qué otra cosa también puede servir como para estirar el zapato? Bueno, en este caso también tenemos esta forma Que es clavar acá, llenarlo de alcoholcito y estirarlo a la fuerza que nos va a dar el cuero Le echamos el alcohol y ahí lo estiramos con más fuerza A la hora, más o menos, hora y media del proceso Lo volvemos a abrir de cualquiera de esos lados Y volvemos a estirar más Según y dependiendo del tamañito de la piernita de la mujer Bueno, llegó el momento de la verdad porque esta bota no me cerraba Entonces vamos a ver si ya después de las 4 horas me quedan las botas Me quedaron ¡Venga, el otro! ¡Venga! ¡Venga, qué bueno esto! ¡Ay, Galán, yo no creo! ¡No, no, no! ¡Galán! ¡Felicidades! Ese mito sí funciona Siempre y cuando el zapato sea de cuero Mamá siempre me hacía eso a mí Con los zapatos míos Porque me quedaba así un año para otro Entonces uno crece ¡Ay, Galán! ¿Cómo se va a estirar con el alcohol? No le creo ¡Va a ver qué bueno que es! ¡El cuero! ¡El cuero se estira! Déjenle así un buen ratito, ¿verdad? ¡Qué! ¡Galán! ¡Ya yo tengo que irme, Galán! ¡Que ya yo me tengo que ir, Galán! ¡Espera que eso tiene que quedarse un rato así! Bueno, no, pues ya le hizo Ya de tamaño el rodillo Ya saquen los periódicos y se los ponen, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ay, Galán! Yo no creo que esto sirva, ¿no? ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Váyase tranquilo para que vea! ¡No, pues no me dé esto! ¡Lléveselo usted! ¡Ay, Galán! ¿Por qué? Estos zapatos son unidos y están limpios ¡No dice que se los regalaron! ¡Quítame quién! ¡Ay, sí, Galán! ¡Pero yo no! ¡Carán! ¡Ay, no hable eso! ¡No hable las cosas que no son, Galán! Yo soy súper aseado con mis cosas ¡Ay, no, Galán! Yo lo siento igual ¡Vaya, vaya! Si verás que ahora caminando ya se le abren de viaje ¡Ya! Ahora verás caminando se le abren de viaje ¡Ay, bueno, Galán! Bueno, lo acompaño Nos hablamos Y después de darme la plata del toque, ¿verdad? Apenas me den la plata, le pago ¡No jodas! ¡Vé, Cali! ¡Calitos! ¡Calitos! ¿Qué? ¡Ya está dormido! ¿Qué pasó? Ves, por lo que no me gusta llevar a Leopoldito Porque solo quejase ¡Ah, eso no sirve para nada! Molesta mucho Por todo, ¿sí qué? Eso sí ¡Usted es que me dice que busque a alguien! ¡Ey, que cambiaste bien! ¡Cambiaste también! ¡Cambiaste también! ¡Cambiaste también! ¡Cambiaste también! ¡Cambiaste también! ¡Cambiaste también! ¡Ey! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le olvidó? ¡Ay, no! Le pido que devolver Como 500 metros caminé Y esto está igual, Galán ¿Ah? ¡Ay, Galán! Están peor, mantien Yo creo que se encogieron, Galán ¡Ay, Galán! ¡Vean cómo me quedaron las medias, Galán! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Eso no es culpa! ¡Ay, Galán! ¡Galán medias, Galán! ¡Es que sus zapatos de steñen! ¡Son malos! ¡Son malos! ¡No, Galán! ¡Eso fue por sus inventos! ¡Por sus inventos! ¡Galán! ¡Fue por sus inventos! ¡Ay, nada me hicieron Porque no aguanto los pies, Galán! ¡Ay, Galán! ¡Vean! ¡Mira, mira! ¡Tiene ropa! ¡Pues vean cómo los tengo, Galán! ¡Ay, Galán! ¡Galán, vean ya, Galán! ¡No nada más! ¡Ay, Galán!